¡Papá! El curno de la pelota El curno de la pelota Acá en el cumpleaños Tienes razón Papito Feliz cumpleaños Se están limpiendo las lágrimas Por los saludos que la gente lo hizo Mamita No! Borra eso que salgo yo ¿Cuál es el que se va a salir después boluda? Julieta ¡Eh! ¡Eh! ¡La ayuda! ¡Dale! ¡Feliz cumpleaños Carlos! Listo ¿La parte quién? Mía ¿Quién es usted? Sí, la noche Listo Y ahí mirá La mamita no manda un vino Ahí La vecina Aurora Mirá Me había salido un poquito de vino Me matan Si no, no puedo hablar Donato Un saludo para Don Carlos Feliz cumple y por los 20 años más Nada más ¡Eso! ¡Grande! ¡Vámonos! Es ahí, ven ahí Bueno, uno de los hijos acá, Claudito Vamos, cumpla muy feliz Listo El nieto Facundo ¡Feliz! Dale ¡Feliz! Listo Dale ¡Salve ahí! ¡Dale, porrudo! ¡Dale, porrudo! ¡Dale! ¡Dale, porrudo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya está. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El primer tiento ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! y a la Viki 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 yo te pingo pará boludo pará ahora al manager bueno gracias viejo por esta que nos va a hacer pan no a hacer pan hace la pose hagas la pose saludo y saludo a la Viki y saludo a la Viki ¡Eh, papá! ¡Papi! ¡Mirá acá! ¡Mirá el palo, papá! ¡Aquí hago yo! ¡Mirá el palito! ¡Mirá el pajarito, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hijo! ¡Saludó el pecho! Bueno. ¡Agarrá el palito! Tomá, Massi. ¡Agarrá el palito! ¡Dale! ¡Una rana! ¡Me da uno de los regalos acá, el pejudo! ¡Un jabón! ¡No, boludo! ¡No pongo! ¡Ah, un pejudo! ¡Pensé que era un jabón! ¡Ah, peludo! ¡Un jabón! ¡Pensé que era un jabón! ¡No te justifique con eso, che! ¡Y acá el champán! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Esta, boludo! ¡El champán! ¡El champán! ¡El champán! ¡Para mí, papito! ¡Después lo vamos a tomar! ¡Un champán Emiliano! ¿De dónde lo sacó él? ¡Ah, Emiliano! ¡Emiliano! ¡Demilito! Bueno, listo. ¡Saludos! 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 ¡Vos te vas a firmar vos! ¡Eh! ¡Ven ahí! ¡Es un tarado! ¡Qué pelotudo que es!